Bueno, vamos a poner en limpio los números. A ver cómo ha quedado esta tabla de posiciones cuando falta una fecha en el fútbol argentino. River es el único líder, juega con 34 unidades. El próximo rival de River va a ser Quilmes y en condición de River va a estar jugando en el Monumental. Estudiantes tiene 32, su próximo rival va a ser Tigre. El Gimnasio Esgrima de la Plata ha quedado a 3 ahora de los misionarios y su próximo rival va a ser Boca Juniors. Después Boca, Godoy Cruz, Vélez, Olimpo, San Lorenzo, Colón y Lanús, los 10 primeros puestos del campeonato. Vamos a ver ahora cómo quedó la tabla final. Mantuvieron la categoría Tigre y Godoy Cruz, como ustedes observan. No todavía, Godoy Cruz no todavía. No, Godoy Cruz le falta un poquito. Le falta un poquito. Ahí pelean Colón y Atlético Rafaela, 1.230 los dos. Y ya están en la primera B nacional, All Boys y Argentinos Juniors. Bueno, esta tabla es fácil de observar por estos tres que pelean porque todos dividen por tres temporadas. Entonces tenemos Atlético, Rafael y Colón con 139 puntos y con 140 a Godoy Cruz. Así es. Así que está complicadito para todos. Nos vamos. Nos vamos. Puedo hacer un agradecimiento porque como Nielo Rossi el domingo pasado y el señor Hamilton el día de su cumpleaños trajeron nada dulce, me tuve que hacer cargo y llamé a mi amigo Juan de Ritz, que usted pasa por su confitería en la croce. Usted pasa por su confitería, nos trajo una cosa riquísima. Venga y no hable más, no hable más. Se va ahora a conducir la tranoche de Apple. La más sexy con esa vocecita. Chao, gracias.